Hola que tal, buenas noches, pues ahora nos encontramos ya en lo que es Quito, Ecuador y bueno, así se nos da la bienvenida a nosotros los mexicanos en este medio de transporte que se llama la Chiva Quiteña la cual es un camión de fiesta en la que... es un camión iluminado con globos y la fiesta va a todo lo que da música y dan los recorridos por toda la calle de Ecuador vamos a checar un poquito como anda el ambiente allá arriba ¿Qué más? ¿Cómo están? Y bueno, entonces ahora nos vamos a disponer a disfrutar de esta noche sobre este atractivo turístico de Quito y bueno, ánimo ¡Gracias! ¡Gracias! Así se limpia el ambiente aquí en lo que es la Chiva Nocturna por Quito ¡Gracias! 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 ¡GACI like! ¡Gracias! 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 Ja ja, divertido ¿no? Sin lugar a la duda esta actividad no les puede faltar cuando vayan a Quito Actividad familiar y entre amigos se la van a pasar muy bien recorriendo el centro histórico de esa hermosa ciudad Una vez más mis amigos, muchas gracias por haber visto este video si les gustó denle like y recuerden suscribirse nos vemos la próxima